Vamos con este video, este es un video diferente, que en realidad no tenía deseos de grabarlo, porque no me parecía oportuno, sin embargo le di un poquito más de vueltas y me parece que es muy oportuno, muy oportuno porque me regresa a mis raíces, a la razón por la que surgió este canal, y aparte es un motivo de agradecerles a toda la gente que me ha seguido desde el comienzo, que me reclaman a veces y me dicen, Miguel, te desviaste un poquito, esto no es lo tuyo, no es la razón por la que nosotros te seguimos, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, no me lo tienen ni que decir, yo lo entiendo, lo reciben mensajes privados, hay gente que me escribe muy cordialmente, otros me insultan, y está bien, está bien, son los riesgos de exponerse a nivel mundial, acá te expones a nivel mundial, tengo gente que me ve en Suecia, mucha gente en Italia, en castellano obviamente, gente que habla castellano, que sé su lengua, ok, en Turquía, en Israel me ven bastante, en castellano por supuesto, este, no, más que todo somos judíos uruguayos, argentinos, algunos judíos brasileros en Israel, este, yo siempre les he hablado, siempre les he sido sincero con ustedes, siempre les he dicho que yo soy empleado, yo soy empleado, soy un empleado de ventas, lo mío son las ventas, yo este, a pesar de ser psicólogo, es mi formación académica, este, yo soy psicólogo, he sido profesor universitario en psicología, este, yo soy psicólogo, he trabajado 12 años en dos clínicas psiquiátricas, un año en práctica privada, este, yo soy psicólogo, pero mi oficio es vendedor, soy vendedor, los míos son las ventas, por una cuestión de vena familiar, vena familiar, este, por la parte materna, gente, gente de negocios, son empresarios, desde mis tatarabuelos, desde atrás, esto viene desde atrás, ojo, por parte de mi padre, más que todo son profesionales, muy exitosos, mi viejo es profesional, muy exitoso, este, pero por ahí no viene la vena de ventas, la vena de ventas viene por el lado de mi vieja, ok, yo siempre he tenido este bichito, siempre, siempre me ha picado y no lo he podido eludir, ok, eludir por qué, porque las ventas, las ventas, sobre todo cuando uno, y acá pasamos a la siguiente fase, tiene un espíritu de emprendedor, entrepreneur, entonces se complican, porque el mercado es duro, es difícil, no es fácil, hay que lucharla, hay pelearla, yo compartí con ustedes, este, no de manera agresiva, sino casi de perfil, de soslayo, este, el lanzamiento de un producto en Estados Unidos, yo lancé un producto el año pasado, este, entre abril, mayo, junio del 2019, este, con muchas expectativas, tratando de alguna manera de irrumpir el mercado, lanzar el producto fue un paquete, ni les digo lo que fue, es que, por ahí una corporación, Johnson & Johnson, Nabisco, este, Frito-Lay, Rocher, AstraZeneca, Novartis, este, Pfizer, son compañías grandes, no, no, no tienen muchos problemas en lanzar un producto, vamos, pero yo no soy, yo soy una cucaracha, loco, yo no soy nada, nadie, yo, yo soy una nimiedad de ser humano, yo no soy nada, loco, soy una nadería de ser humano, no, yo no existo, yo no, no tengo este, no tengo nada, no tengo nada, soy un, soy un, soy un, soy un pobre infeliz en el mundo de los negocios, soy un pobre infeliz, yo no valgo, no tengo valor, ok, no tengo valor, en el mundo de los negocios yo no tengo valor, no soy nada, loco, nada, 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 soy uno de esos puntitos que ustedes ven en el, en el universo cuando se oscurece y ven un puntito, eso, eso, eso es lo que soy yo, nada, nada, un granito de arena, ahí está la playa, un granito de arena, eso es lo que yo soy, nada, no tengo valor, pero lancé un producto en Estados Unidos, con todos los, los impedimentos, con todos los vericuetos y bemoles y frustraciones y, y me di contra la pared y, y terminé lanzando el producto, terminé lanzando el producto, lo, 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 lo lancé, acá lo tengo, este es el producto, Diffuse 6, Diffuse 6, un producto completamente natural, ok, solamente pertenecer al, al, al grupo, este, premium de Estados Unidos para colocar el producto en el mercado, este, me costaba, eh, 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 eso era medianamente cómodo, anualmente eran 1.400 dólares, 1.399, 1.400, no era tan complicado, había que reunir muchos requisitos, ni les digo, ni les digo, ni les digo, ser certificado por fulano, por mengano, id y vuelta, un paquete complicado cuando uno es un empleado, yo vivo de mi trabajo, yo soy empleado, vivo de mi trabajo, pero aparte tengo este espíritu entrepreneur, y tener que hacer todo este proceso, eh, en fin, finalmente lo logré, me pedían un seguro, un, eh, commercial liability insurance, son 4.000 dólares al año, exactamente, me costó 3.964 dólares con 63 centavos anuales, anuales, una vez que se vence hay que renovarla, ya les digo, esto es para grandes compañías, no, no para mí que soy una cucaracha, ok, y bueno, tuve que enfrentar el, 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 el tocapuertas, el, el tener que molestar a, a los gerentes de compras, de, 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 de muchos, este, supermercados, y cadenas de negocios, y cosas por el estilo, y todo esto durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, vino la pandemia, este, me fui de bruces, encontré el piso, entendí que, que ya, ya está, ya, eh, bueno, no te lo están comprando, no se está colocando el producto en el mercado, tus ventas son, eh, mínimas, este, eh, y empecé a asumir que, 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 que iba a, a fracasar, que iba a perder, este, no solamente el producto, sino que iba a perder, este, mi dinero, y, y todos los sueños que, que, que trajo consigo, ¿no? Entonces, este, vamos, yo no, yo no vivo de, 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 este producto, no, 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 no asemella a mi, a mi, a mi economía, ¿ok? A mis finanzas. Sin embargo, tiene que ver con, 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 con el corazoncito, ¿no? Eh, lo soñé, lo soñé, lo, 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 la peleé, y, este, y, bueno, más o menos estamos hablando de, eh, durante la pandemia, eh, finales de marzo, comienzos de abril, que, ya se me vencía, Liability Insurance, a finales de, 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 de mayo de este año, este, y después tengo 30 días de extensión, porque te lo, te lo da, este, el, el, el Joyce Bank, que es mi, mi compañía de seguros, eh, la Commercial Liability, este, yo dije, eh, bueno, fracasaste, fracasaste, y está bien, eh, tómalo con calma, no pasa nada, continúa, tira para adelante, tienes responsabilidades en la compañía para la que trabajas, este, eh, tira para adelante, está todo bien, tienes una vida cómoda, no te tienes por qué mortificar, y así fue, les estoy hablando de hace más o menos 45, 30 días, pero la vida da tantas vueltas, y por eso lo quiero, lo quiero compartir con ustedes, porque la vida da muchas vueltas, demasiadas. Hoy estamos, eh, jueves 18 de junio, más o menos hace unos 10 días, recibo un mensaje de una compañía grande, de Nueva York, que me dicen, me decían, este, Miguel, estamos interesados en tu producto, nos llama la atención, este, quisiéramos conversar un poquito más, a ver de qué se, de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer juntos. Yo dije, loco, se me termina el Diablet Insurance, ya no quiero renovar, ya no quiero esto. Les tengo que contestar por una cuestión de, de, de profesionalismo, ¿no?, de disciplina, de ser organizado, además, y les contesté, les dije, miren, las cosas vienen de esta manera, yo ya no, no pretendo sacar una nueva producción, posiblemente me tire abajo la marca, el, el trademark, este, posiblemente ya no, ya no renueve la, el, el seguro del producto. Esto es un, esto es lo que está pasando, este, voy a cerrar el, 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 el website, posiblemente cancele también el 1800 number, esto, lo otro, bla, 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 y todo lo que viene consigo, ¿no? Entendí que con esa respuesta, ya más o menos los, los, los tiraba para un costado, y ahí quedaba todo, y yo cerraba mi producto, y tiraba para adelante, y continuaba con mi vida. No le di mucha bola, pero respondí profesionalmente. Más o menos a los 3, 4 días, este, ahora sí, ya estoy hablando hace más o menos unas 96 horas, recibo otro email de esta gente, este, son muy grandes, muy, 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 muy grandes, trabajan con grandes compañías, ya les dije, con Nabisco, Johnson & Johnson, Frito-Lay, trabajan con grandes compañías. Se vuelven a comunicar conmigo, y me dicen, Miguel, este, estamos interesados en tu producto. Entonces yo digo, bueno, que esto ya es más de tú a tú, ¿no? Estamos interesados en tu producto. Yo digo, sí, están interesados, pero, ¿y qué hay de mí? Yo, yo estoy interesado en continuar con todo esto. De ahí vino la gran pregunta, ¿no? Y dije, bueno, si están interesados, si me decían que quieren hacer toda la parte promocional, todo el advertising, la publicidad, y esto y lo otro, que corre por su cuenta. O sea, cuando te empiezan a mencionar esas cosas en Estados Unidos, quiere decir que vas a tener que firmar documentos legales, ¿ok? Acá nadie le dice, yo quiero hacer esto, 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 si no hay documentos, documentación legal con liability. ¿Quién es responsable? Sí, acaso. ¿Ok? Los negocios son así. No es que yo te venda un caramelito y está todo bien. No, loco. ¿Quién es responsable? O tú o yo. Revisamos toda la documentación. Me parecía muy, este, muy salomónica, ¿no? Este, aparte el producto es, este, es completamente natural. Los productos todos son americanos, así que no tengo ningún producto importado, ninguna cosa rara. Este, la pensé, la pensé, lo dormí 48 horas, respondiendo profesionalmente, por supuesto, ¿no? Le digo, loco, dame, al CEO de esa compañía, loco, dame 48 horas, déjame pensar esto. Este, y respondí, pero antes de responder me dicen, te ofrezco tanto. Mierda, dije, yo, era un break-even. Break-even quiere decir que estás recuperando toda tu plata de la inversión, ¿ok? Entonces, este, yo dije, bueno, esto viene muy serio. Parece que, finalmente me van a hacer una oferta, no solamente por toda la producción, sino por, por la marca. por el producto, que van a comprar la marca. Lo que no ha sucedido todavía, ciertamente. Y, este, me hacen una oferta por la producción y se encargan de toda la parte legal y, 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 bueno, eh, me tomé todo el día de ayer, la mañana, este, la tarde, y en la noche, este, obviamente me tomé un par de cervecitas y dije, bueno, vamos a firmar con esta gente. se acabó. Este, y eso es lo que quería compartir. Este, y eso es lo que quería compartir. Metí toda la producción, va a ingresar a, yo quería colocarle en Walmart, en, en Target, este, en Walgreens, en, 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 en CBS. Yo quería colocarle en Publix, en los mejores supermercados. Era, ese, ese era mi sueño. Uno tiene que tener sueños, loco. Para que Elon Musk Meta esos cohetes Al espacio macho Tiene que tener muchos sueños Para ir a Marte, ya les hablé de Marte Primero tienes que estar loco Elon Musk está muy loco Así que Tienes que tener muchos sueños El tema es que dije Bueno Me están comprando toda la producción Se están encargando De liability, de la parte legal Estoy recuperando mi plata Puedo pasar a una siguiente fase de mi vida Y sacar conclusiones Y las conclusiones a las que yo Llego ya, estamos firmando hoy Me están haciendo el depósito Y mandan todo su equipo Tienen oficinas en Los Ángeles En Chicago, en Texas En Florida, en Nueva York Es una compañía enorme Cualquiera diría Bueno, mil que has tenido éxito Este, no sé Yo, la La A la gran conclusión a la que llego Después de todo este 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 tormento Porque ha sido un tormento en realidad No, no Este producto no lo he disfrutado nada Nada, nada Ni siquiera producirlo lo disfruté Me da tanta pena Un producto tan bueno Tan necesario En el mercado No lo he disfrutado nada Pero a la conclusión a la que llego Y es para ustedes Para la gente que me sigue Mi gente de ventas Es que yo soy vendedor Yo, yo, yo no soy entrepreneur No, no, no Me da mucha pena, loco, decirlo Me, me, me frustra decirlo Yo no soy entrepreneur No, no No soy entrepreneur Creo que la entrepreneur Tiene otro tipo de 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 talentos De habilidades Que yo no las tengo No, no No las tengo Yo soy una persona de ventas Lo mío son las ventas Eh He tenido mucha suerte De Recoger una pelota En el minuto 96 Y es una pelota de empate Ojo, eh No, no es una pelota de victoria De triunfo Salvar el producto Venderlo Recuperar mi plata Colocar el producto en el mercado En Ingresa a supermercados Eh Eh Type C Ni siquiera Type B Type C Pero Se empieza a vender en todo Estados Unidos Loco Se empieza a vender en todo Estados Unidos Ahora estoy colocando solamente Mil setecientos unidades No es mucho Ok Pero ¿Quién les dice? Mañana Suena mi celular Entra un email Y me están pidiendo Ya no Ya no mil setecientas Sino cinco mil quinientas Miguel envíanos diez mil doscientas unidades Entonces Este Esta Ya empiezan a cambiar las cosas ¿No? No es lo mío Yo soy empleado Como la gran mayoría de ustedes somos empleados Yo soy empleado Lo mío es ser empleado Y soy feliz siendo empleado ¿Qué das loco? Me acabo de comprar Les comparto un equipo Un equipo estéreo Marca americana Marca americana Resulta que las marcas Europeas Este Las ediciones son del 2011 2013 2014 Me he comprado una marca americana Espectacular Lo voy a compartir con ustedes En un video Voy a hacer un unboxing De todos los productos Que me van llegando Unos parlantes criminales Para mi automóvil Un two bucks Me acabo de comprar Brutal Brutal Pero A la conclusión Ojalá que acabo de llegar Les aviso esto Porque ya voy a hacer el video Del unboxing Es que yo soy empleado Es que yo soy empleado Loco Soy empleado Lo mío son las ventas Lo mío son las ventas Lo mío es que me debe comer una compañía Loco Que me debe comer una compañía Yo nací para eso Loco Por más que haya tenido éxito Como entrepeneur Ahora Es un price given Estoy recuperando mi plata Eso no me hace Emprendedor Eso Yo Bueno Algunos de ustedes dirán No, no Miki Si tú eres emprendedor Yo no soy emprendedor Loco Yo soy empleado Soy Soy empleado Un empleado exitoso Listo Bueno, no exitoso Medianamente exitoso Vivo bien Es fácil vivir bien Cuando no tienes hijos Ojo, eh Los que son padres Saben lo que cuestan los hijos Es muy fácil Pero bueno El empleado Miguel El empleado Miguel Les agradece por el tiempo Que han estado conmigo Este Este producto Ya se empieza a vender En Estados Unidos De manera masiva Este Es un price given He recuperado solamente mi plata Está bien No reclamo Este Pero lo quería compartir con ustedes Lo quería compartir Un día Un día malo Un día horrible en Southwitch Horrible Horrible Yo trabajo hoy De 4 a 12 de la noche Supermercado De 4 a 12 de la noche Así que tengo toda la mañana Para salir a caminar Conversar con la gente Me gusta conversar con la gente Este La gente te hace preguntas Los turistas Que ya empezaron a regresar Te preguntan Cómo llevo a determinado lugar Y uno contento Uno les va indicando Loco Tienes que hacer esto Esto Vamos Muchas gracias Diffuse 6 Ya está en el mercado americano Increíble Quizás A partir de la próxima semana Ya está en el mercado americano De manera masiva Loco Increíble Increíble Un sueño hecho realidad Pero sigo siendo empleado Yo soy Miguel Adiós Desde Southwitch Adiós Chao Chao